Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a este próximo Dofus Chill. Chicos, me acabo de levantar de una siesta enorme y bueno, me acuerdo que estaba aquí intentando pues pillar estos 15 huevos de Pazquac. Llevo 9, ¿vale? Los he intentado dropear, así que vamos a intentar dropear el resto. Deciros que, madre mía, hoy he hecho un montonazo de cosas y a la vez no he hecho ninguna. Os explico, he estado probando la bicicleta y de hecho me fui como a las 11 y media de la mañana, me fui a la empresa, ¿vale? Hoy es domingo, por cierto, pero aún así fui a la empresa porque quería ver cuál es el camino más cercano y tal para llegar a la empresa de manera más rápida posible, ¿sabes? Y bueno, al final he tardado una hora. Supuestamente, según Google Maps y tal, en bici debería tardar unos 44 minutos, ¿vale? Exactamente eso es lo que me dice, 44. Pero claro, como era la primera vez, no sabía muy bien si ir a la derecha, izquierda y tal, de vez en cuando me paraba para poder sacar el celular, ¿vale? El móvil, ver si tengo que girar por aquí, por aquí. Nada, al final pues me costó pues 15 minutos de más. Pero tío, estoy muy contento de todos modos porque prefiero... Madre mía, joder, hay un montón de cosas aquí. Fenomenal, espera, vamos a pillar, tac, 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 tac. Sí, solamente la tenka y las imberluzas. Prefiero una hora... Espera, ¿qué cojones? ¿Esto qué es? Bougeté, Ucaste, vale, esto es en francés, en inglés. Lanzas el sedal, pero solo las imberluzas muerden el anzuelo. Sin duda no esto... ¿Qué? Esto no está bien traducido. Sin duda, no esto... No es esa pesca de huevos de la que se habla. Y luego en portugués. Vos jugó a anzuel, mas fisga apenas pichelados. Y no, ahora de sa. Pesca a ovos que estaban falando. Espero que os haya gustado mi portugués. Prefiero una hora en bici, así entretenido y tal. Que casi dos horas de transporte en autobús, ¿sabes? Esperando que llegue el maldito bus y tal. Puff, qué pereza. Y tío, por cierto, el camino de vuelta a mi casa es muy bonito, ¿sabes? Es muy... ¿Cómo decirlo? Muy... Sí, sí, sí. Muy bonito en general. Paso por un camino como de un kilómetro. Que tiene como patos, al lado tiene un lago y tal. Es muy bonito, muy armónico. Me gusta bastante. A ver, vamos a ir a por estos. Deciros también que estoy haciendo otra misión que he visto por la mañana. Que desgraciadamente no he grabado y tal. Que se llama el Abominable HD. Y tengo que entregarle a un cazador cinco pieles intactas. Lo que pasa es que se dropean de los Helifux y tal. Pero tienen un 1% de probabilidad de obtención. Ankama debería hacer algo al respecto porque ya han cambiado muchas cosas. ¿Vale? De drops y tal. Pero se nos olvida, por ejemplo, este tipo de misiones. Ahora vamos a hacer este logro. Digo, esta misión es muy fácil. Nosotros vamos a irnos por aquí. Hay que matar primero al mago. Que hace un montonazo de daño. Vamos a pegarle... Venga, va a sobrecargar única directamente. A ver cuánto pegamos. 500 nada más. Qué poco, tío. No pasa nada. A ver, me taclea, ¿no? Qué pereza. Vale, genial. Aquí puedo usar molestocada. No, perdón. Octavariz así. 800. 963 pega. Madre mía. A ver, tiene menos 41% de aire. Pero, joder. Aún así, tío, me parece demasiado. A ver, vamos a ir en modo criaturas también, ¿vale? Porque... No hace falta ir ahí. A ver... Vamos a pegarle... Vamos a hacer con triv. Ganamos unos cuantos PA. Y voy a cambiar... Voy a ir directamente a por... Este otro. El yokai. Madre mía lo que metemos, tío. No es normal. Lo malo aquí nosotros es que no podemos hacer gran cosa. No sé si puedo... No lo podré matar, ¿no? Porque no tengo PM y tal. Venga, vamos a pegar a este ya. Y bueno, chicos. Tengo el culito doliendo demasiado. Muchísimo, tío. No puedo aguantar tantas horas en el... En este. En la bici. Joder. Es que me duele mucho el culo así, tío. Han sido dos horas enteras en bici intentando llegar. Y luego volver a casa. A ver. Aquí me está intentando matar. Debo usar... Un tributo. Ah, puedo usar también lección de Grunov. Así rebota. Que por cierto, ahora lección de Grunov también pega crítico. Antes no pegaba, ¿no? ¿Critico? Si no me equivoco. Por favor, corregidme si estoy equivocado. Pero me parece genial que ahora también pegue crítico, tío. Ah... Yokai... Yomi... Nice. Creo que voy a perder aquí. La verdad. Porque este pega demasiado, sí. Por no haber matado al Mao... Al final no lo he hecho. Lo que vamos a hacer va a ser la misión del Almanacs. Porque esta, la de hoy... Mira. Ahí está. Hoy se podrá hacer una misión repetible especial cerca del Santuario de los Zobals. Vale, la podrán hacer los jugadores de nivel 20 o superior y tal. Además, aumenta un 30% las ganancias de experiencia y por la idea de conseguir un botín en las zonas de la Isla de Pazquac. A ver. Etnop. Amigo. Vale, pues este es el... Si no me equivoco, es el santo que leímos ayer. ¿Sabes? En la Isla de Pazquac. Sí, es el Etnop. El santo de los huevos. No es necesario decir que tiene un papel fundamental en la reencarnación de los dragones y en la búsqueda de los preciados Dofus. Y por lo visto también tuvo algo que ver con la aparición de la Isla de Pazquac. Si deseas hablar con el espíritu y tal y tal y cual, al santo le preocupa la suerte que depara todos los huevos del mundo debido a la brutalidad y la avidez de los mortales. Tú basta tranquilizarlo enseñándole que podemos ser tan cuidadosos como comedidos. Tráeme un huevo, solo uno, puesto por un draguevo calizo. No te costará encontrarlos. Ok. Obviamente, nosotros lo vamos a hacer, pues, comprándolo ya. A ver, esto, tac. Ah, qué bien, tío. Es que, chicos, el Ramadán está siendo complicado, tío. Huevo dragón, huevo calizo, vamos a ver. Este de aquí está a 185, no está nada caro. Y nada, tío. Al final he tardado una hora en ir a la empresa, una hora también en volver. Pero al final lo disfruté, ¿sabes? Aunque luego tengo también ahora el cuerpo hecho pedazos, las piernas súper cansadas, porque ya hace tiempo que no hago bici ni deporte en general. Así que, bueno, está genial, al menos. Que ahora que puedo hacer al menos dos horas de deporte en bici, eso me parece fenomenal, tío. Así puedo comer también calorías. A ver qué nos dice Etnop. Pero qué peste tan insoportable. ¿Has comido huevos podridos? Creías hacer bien, pero yo no soy el santo del gas. Desde luego, hoy no es mi día. ¿Qué te preocupa, breh? Todos los años tengo el mismo problema. Los amacneanos deciden cocinar huevos para festejar la primavera. Yo hago todo lo posible para esconderlos. Por esconderlos. Pero los mortales son tenaces y siempre acaban por encontrar una buena parte. No quiero ni imaginarme la masacre si no me tomase la molestia de poner tantos huevos a buen recaudo. Podría causar la extinción de varias especies ovíparas sin darse cuenta. Desde hace un tiempo, la situación ha empeorado por culpa de Pelayo R. Vuelto. Jeh, R. Vuelto. Un cocinero poco recomendable. Se le metió en la cabeza cocinar huevos revueltos y mis matones a sueldo ni siquiera han conseguido hacerle un rasguño. Sospecho que se protege con una de sus máscaras, pero necesito saber más sobre este asunto. En cualquier caso, te agradezco tu ofrenda. Volveré a esconderlos cuando la euforia del día de Pazcoa que haya pasado. Puf, pues aquí yo no sé muy bien qué le... Venga, ¿dónde se encuentran los seis dofus? A ver qué nos dice. Ja, 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 muy buena. ¿De verdad crees que te voy a decir dónde están escondidos? Ni ya lo ha conseguido sonsacármelo. Normal, sabiendo que los robaron. Para mi gran desconsuelo. Con mi ayuda los sabios han velado por que nadie se haga con todos. Hasta el día de hoy. Bueno, ya hemos hablado bastante. Tengo huevos que saldar. Ah, que salvar, perdón. Nos volveremos a ver el año que viene. All right. Fenomenal, fenomenal. A ver, un toralcito. Let's go. Bueno, ya hemos hecho el almanax, pero nos falta esa otra misión. Vamos a ir por el polo de Amagna. Nah, espera, no. De hecho, costero. Vamos a guardar la zona esta. Ah, ya la tengo guardada. Y vamos a comprarnos una poti de zobal. Ah, no. Sí, ya las tengo, ¿no? Por Navidad. Qué pro. Joder. Hay que bajar un poco más. No sé si era aquí. Efectivamente. Aquí está Pelayo el revuelto. A ver qué nos disque. Pelaycito. A ver, está casi... Voy a subirle un poquito más a la canción. No mucho. A ver. Ven a probar mis huevos revueltos. Hechos a fuego lento especialmente para el día de Pazco. Solo 10.000 camas el plato. Por un almuerzo de esta calidad está regalado. Nos decidimos. ¿Qué no va a haber? Nos decidimos... Sí. ¿Qué no va a haber para todo el mundo? Bueno, nos sorprendemos de los caros que son los huevos y tal. El precio refleja la calidad del producto. Cuanto más caro es, más bueno está. También sé preparar el pavo relleno y el perdigón. Soy un especialista de la cocina oportunista. Bueno, ¿te sirvo una porción? Preguntarle si puedes pagar a plazos. Bleh. Tengo aquí un montonazo de camas. ¿Pero crees que soy de las hermanitas de la caridad? La tortilla no es muy popular aquí. Vete de paseo, Astru. Lo siento, bro. Nada, nos informamos sobre la fiesta de Pazcuac. En primavera los Quacks se vuelven locos y ponen huevos por todas partes. Es el momento de atiborrarse para olvidar el invierno. Duros, pochados, fritos, al plato, cuajados, en punto de nieve, podemos comer huevos de mil formas distintas. Pues cómame los míos. Perdón. Pero la mejor forma es comer los revueltos. Desde Alistair al Mago de Zoo, pasando por Bill Smith y Funado Arcano. Oh, qué pro. Todos los grandes de este mundo vienen a degustarlos. Que es muy bueno, ¿eh? Para... Para vender. Lo peor es tener suficientes provisiones para satisfacer a la clientela. ¿Necesitas ayuda para renovar tu stock? Pues eso depende. Si quieres ser voluntario, por el gesto sería una grosería de mi parte rechazar tal propuesta... tal proposición desinteresada. Pero si lo que buscas son ganar camas a mi costa... Yo, un humilde cocinero, no has venido al lugar adecuado. Venga, va, no busco dinero. En ese caso, nos vamos a entender bien. Bien, mi receta tiene tanto éxito que pronto... ¿Cómo? Mi receta tiene tanto éxito que pronto debo ya quedar... Me voy, ¿no? Aquí hay un error, ¿no? Debo ya quedar sin huevos frescos. Madre mía, ya van dos errores, Hankaka. Por favor. Si pudieses traerme algunos, me harías un favor. Busca en los setos de la montaña de los crujidores. Te he indicado los mejores lugares en tu mapa. Ten cuidado con los picotazos de los quacks. No les gusta que le roben sus huevos. Vale. Pues aquí tenemos... Chicos, esta es la típica misión, ¿sabes? De estas de almanacs. Que te dan como un bonus al día y tal. Y te dan... Ahora puedes hacer una misión diaria también. Vale, es aquí. Tac. Supongo que hay una pequeña probabilidad de que nos... De que nos agredan, etcétera, etcétera. ¿Y por qué quiero hacer esta misión? Pues bueno, básicamente, para añadirla aquí. ¿Ves que tenemos un reportario ahora de 702 misiones hechas? Y por supuesto, con esta misión serán 703. Y claro, esta misión solamente se podrá hacer hoy. ¿Vale? Eso es lo bonito. Aquí debería haber uno, pero no lo veo. Tendrá que estar dentro. Dentro aquí. Sí, sí señor. Aquí está. Y nos ha agredido uno. A ver qué disca aquí. ¿2.300 de vida? No es mucho. Genial. A ver, catarachita. Vale, no es de full tierra. Tac, genial. No pegan nada. Aunque tampoco da XP estas misiones. Hostia, Martío de Moon ahora también se puede pegar en melee. Qué pro, tío. Solo faltaría que Meteor o Golpeador también se pudiese usar melee. Eso estaría genial, la verdad. Algún día. Así. Tac. Fenomenal. Vamos a ir aquí a la izquierda. Buenas. Buenas, gremiesito. ¿Cómo estáis? Aquí va otro. Let's go. Uno nos ha agredido. Madre mía, Gasparino hace tiempo que no lo veo. Se ha cambiado a hombre. Vamos a ver. Aquí debería haber otro. Let's go. Bien, bien, bien. No nos han agredido. Tenemos algo de suerte, creo. No sé si es un 50-50. A ver, aquí debería haber otro. Tac. Vale, genial. No nos están agrediendo, tío. Qué suerte. Voy a irme primero a este de aquí. Vale. Hay que hacer el mismo camino. Madre mía, chicos. El Ramadán sí que te desmotiva un poco. Por así decirlo. No es que te desmotive, pero como que te quita las ganas de hacer cosas. ¿Sabes? Porque yo me dije, bueno, para probar la bici y tal, pues joder, yo sé que probablemente tarde una hora en ir y otra hora en volver y voy a hacer deporte y voy a tener muchísima sed. Y ahora mismo tengo bastante sed, tío. Pero no puedo beber. Vamos a ver. Aquí. Vale, no me ha agredido. Hola, bebé, te esperaba para hacer toda la pregunta. Qué pena. Con el mismo sed que usaste. ¿Cómo subiste los stats? Es tu main. Que tu main es más que todo. De fondo no tiene significado. Yo creo que he subido. He subido 150 en todo y ya abro. No te calientes la cabeza. Please. Venga, este último normalmente nos va a agredir X. Efectivamente. Vamos a ver. Tac, 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 tac. Y ahora sí. Bueno, en el ramadar no sé si sabéis, pero simplemente no podéis ni comer ni beber nada. Nada, nada de nada, vamos. Y claro, ahora como han aumentado también la hora, porque aquí dice que son las 17.08, pero son las 18.08, vale. Es una hora de más. Que lo van a corregir después en el siguiente mantenimiento, el martes. Van a añadir una hora también al Dofus. Y... bro, que cansa un poquito. Vamos a ver. Pelayo, dale los huevos frescos que has recogido. Listo, ya hemos hecho la misión. Vale, son 300.000 XP. Bueno, son más. Son casi 700.000 solamente que tengo 50% al gremio. A ver, ¿qué nos dice? Pues sí que has tardado. ¿Has esperado a que los quacks pongan los huevos? No te enfades, estoy de broma. Tengo un don para revolver a la gente. Pero, claro, porque también hacer huevos revueltos. En fin. Pero no quiero enfadarme con una persona tan servicial como tú. Mira, para darte las gracias, te doy un bocado de mi obra de arte culinaria. Venga, los vamos a probar. Vaya cara rara. ¿Está demasiado salado para ti? Si tienes sed... Buah, sí que tengo sed, tío. Vendo agua por 5.000 camas el vaso. Está muy fresquita. Proviene de la famosa Fuerte del Sadida Azul. Qué cabronazo. En fin, ya hemos hecho esta misión. Vamos a intentar... A ver si puedo conseguir... Otras... Otros 6 huevos... De... De... Para Lili Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Taranatatatata. Vamos a probar el bosque petrificado ahora. A ver si encontramos. Pero que sean de... De nivel... Bueno, que sean grupitos de mobs... Pequeños. No me jodas, tío. ¿En serio? Eh... Bah, modo criaturas. Así. No sé si lo podremos matar en un turno. A ver, así. Y así. Nah, un turno no creo, ¿no? 700. Oye, pero casi. Listo. Ah, qué paz, tío. Qué paz. Me encanta... Dormir. Bueno, yo no creo que sea el único. Vale, aquí tenemos un huevo de paz con 180. Con unos cuantos mobs. Eh... Vamos a irnos aquí. Nah. Así. Venga, versátil. Por supuesto que me taclea. Me cago en la puta. Vale, así, tac. De hecho, debería matarlo primero. Pero bueno. Está bien. Así, sobrecarga. Así. Madre mía, lo que mete el maldito... Venga, vamos a poner también animación. Ne, ¿qué? Se escapa. Joder. No joda. También se va a escapar. Vamos a usar una polaritat. No sé si me han puesto un veneno. No, creo que no. Ah, pero me quita PM. Sí, me acuerdo de eso. Bueno. Brazo. ¿Podré matar? Nah, no lo voy a poder matar. Tac. Pero madre mía, lo que metemos. Dios. Así. Nice. Aquí. Toma. Toma. Este veneno es muy peligroso, eh. Es cualidez. Esto. Por un PA utilizado se pierden 20 puntos de vida en neutral. Eso es muy, 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 muy peligroso. Vamos a intentar matar a este. Así. Tac. Sobrecarga. Buah, chaval. Cada vez... Me encanta sobrecarga, tío. Es muy divertida de usar. Ay. Ah, mira, mira el daño. 640 me ha pegado. No es mucho. Me esperaba más, la verdad. Vale, puedo hacer así. Una sobrecarga. No sé si lo voy a matar. No, no creo. Bueno, no está mal. Ahora un trazo. Creo que ahora sí lo mato. Nice. Catarata. Genial, genial. Vale. Intentando pegarle con todos los elementos a la galerina. No, perdón. Al huevo de Pazcuac. Si no, pues desbloquea otro hechizo súper molesto. Nice. No sé qué le hemos pegado de tierra. ¿Y qué más? Tierra y fuego. Vale. Así. Vale. A ver si hacemos versátil también, solo por hacer. Vale. ¿Hay que deshechizar este hechizo? ¿Qué más? Tac. Madre mía, cómo resiste. Voy a pegarle de agua también. Mientras no le pegáis con todos, está bien. Vale. Ahora vamos a pegar así. Y normalmente GG. Listo. A ver si conseguimos el huevo. Efectivamente lo conseguimos. A ver si podemos encontrar, pues, cinco más. Para poder tener el... Bueno, para poder terminar esta misión. Y ha hecho las misiones diarias hoy. Tanto de Frigost, como las de... Pazcuac, ¿vale? Esa de Wally. Todo está hecho. De verdad, estoy como en un estado relajado, tío. Se siente que hace tiempo que no hago deporte. Pero, oye, se siente bien. Se siente bien. Se siente como que ha sido un día productivo, tío. Y bueno, también hay que prepararse mentalmente. Porque ya a partir del martes, ¿vale? El lunes es vacaciones. Pero a partir del martes... Jodidillo, ¿eh? Jodidillo, porque ya solamente voy a tener las prácticas de empresa. La alternancia, ¿sabes? Lunes, martes, miércoles, jueves, bien. Y así. Día tras día. Hasta septiembre, tío. Uf. La paga no está mal tampoco. Pero... Voy a tener unos cuantos problemas para poder cambiarme de piso. Porque el contrato aquí, en esta residencia de estudiantes, solamente lo voy a tener hasta el 31 de agosto. Y bueno, aún falta tiempo, ¿eh? Lo que pasa... Es que es muy probable que la empresa me quiera conservar, ¿sabes? O sea, que voy a empezar a trabajar oficialmente en esa empresa como salariado y tal. Como empleado. Y yo, por supuesto, voy a aceptar, ¿vale? Por temas de papeleo, por temas de comodidad, por temas de plan A, plan B, plan C. O sea, que está genial. Y... bueno... Voy a tener que buscar piso. Porque me voy a quedar aquí en mes. Entonces... Para eso tengo que buscar piso. En esta residencia ya no podré vivir después del 31 de agosto. Porque solamente... ¡Hostia, mira! ¡Qué suerte! Un huevo tal cual. ¡Qué pro! Vale, vamos a jugar con este okra. Solamente se permiten estudiantes de... Sí, eso. Estudiantes. Vale. Ok. Aire y fuego le hemos pegado. Ok. Aire y fuego. Pues nada. Así voy a pegarle con tierra también. Y ya está muerto. Está la flecha tiránica ahora que también puedes pegar crítico, tío. Joder. Fecha de concentración. ¿The fuck? ¿Habrá hecho mis click? Vale, tiránica otra vez de casi 1000. Quizás dos flechas azotadoras lo mata. ¿What the fuck? What the fuck? En fin. GG. Listo. Bueno, se me obliga pues a buscar otro piso, como os había dicho. Entonces, para buscar piso, yo no sé si habéis buscado piso alguna vez en vuestra vida, pero necesitáis ser gente fiable, ¿sabes? Entonces, si yo debo intentar conseguir el contrato que me quieren hacer antes de que me lo hagan para poder buscar piso. ¿Sabes? Porque imagínate, voy por ahí por mes buscando piso. Que por cierto, claro, ahora mismo tardo pues eso, 45 a una hora. 45 minutos a una hora para poder llegar a la chamba. Pero claro, si vivo más cerca, pues voy a tardar muchísimo menos. Vamos a poner otra vez, así, así. Venga, va. No, este es mejor. Este sí. Vale, el corrosive. Vamos aquí directamente. Madre mía lo que metemos, bro. Madre mía, madre mía. Nah. Qué pereza no está Clea. Vale, este lo puedo empujar. Venga, o sea, sí, ya está. Imagínate, estás buscando piso por ahí o tú estás vendiendo un piso o lo estás alquilando a la gente y bueno, hay un cliente potencial que lo quiere, pero parece ser que es un estudiante que no sabes ni si va a poder pagarte el piso el mes que viene. ¿Sabes? Esa es la putada. Entonces, claro, lo intentarás alquilar a gente más fiable. Vale, entonces, ¿cómo puedes decirle a la gente que eres una persona fiable y que puede pagar el piso? Pues enseñándoles tu contrato, ¿sabes? Porque ya con el contrato, esa persona dirá, amigo, vale, este tío, pues le pagan, puede permitirse el piso y tal. Vale, tierra y fuego. Vale, tierra y fuego. Ya está, le vamos a pegar. También con agua. Así. Tac. Entonces, voy a intentar negociar con los de recursos humanos para que me contraten ahora mismo o en estos próximos días. ¿Sabes? Y así ya poder buscar un piso de manera fiable, tío. Y bueno, yo os había dicho que ahora mismo me pagan 1.700 euros la empresa, pero a partir de cuando ya tengo un contrato oficial con ellos, es muy probable que me empiecen a pagar 2.400 por ahí al mes. Entonces, que bueno, puede que siga siendo poco, pero para ser mi primer trabajo oficial oficial en una empresa y tal, me parece muy pro, la verdad. Tac. Tac. ¿Que quiero hacer esto? La verdad no te sabría decir, yo creo que no. Mira, hemos tropeado la llave vegetal. Esta misión es para Cordis, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, ahí la tenemos. Genial. Buah, es que se me hace. Chicos, si tenéis la sensación de que estoy hablando mal o peor o algo así, sinceramente, chicos, es simplemente porque tengo mucha sed, estoy agotado. Cada vez como menos. Es que da hasta pereza comer. Porque luego te das cuenta de que no pasa nada si no comes. Quiero decir, obviamente, a corto plazo. Hablando de uno o dos días. ¿Sabes? Obviamente luego puede que el hambre sea un poquito más fuerte y tal. Y te duela un poquito más el estómago. Pero bueno, oye, tampoco pasa nada. Lo digo porque, tío. Últimamente, pues como una vez al día. Y ya está. Y tampoco es que coma dos mil o dos mil quinientos calorías. Que es lo que suelo comer. Nah. Porque cuando llegan las diecinueve horas. Pues nada. Me preparo ahí un arrocito. Unos espaguetis o lo que sea. Rápido ahí. Me como eso. Y tío, ya está. Luego me digo. Pues nada, tío. Ya está. Me voy a ir a dormir. ¿Sabes? No aprovecho el día diciendo venga. Bueno, más bien aprovecho la noche. Diciendo venga. Vamos a comer un poco más. Porque no he comido durante todo el día y tal. Nah. No me digo nada de eso. Ya está. Simplemente me voy a dormir. Me despierto de mañana a las cuatro y media. ¿Sabes? De la mañana. Y me tomo un café. Y si tengo hambre, pues me como otra cosa. Y ya está. Y si no, pues ya está. Estoy todo el día con hambre otra vez. Y sed. Pero ya está, bro. Sabes que no es el fin del mundo. Pero bueno, faltan como 10 días o una semana. Para que termine el ramadán. Y por fin podré empezar a beber un poquito de agüita. Aquí en los Dofus Chill. Para refrescar la garganta. ¿Podría hacer los Dofus Chill por la noche? Totalmente. Pero prefiero tener la noche para mí. Para comer mientras veo YouTube. ¿Sabes? Para relajarme. Ay, ay, ay. Lo bonito también. A ver. Ah, sí. Claro, esto no lo he dicho. No lo he explicado. ¿Por qué estoy haciendo el ramadán, no? A ver. En parte, de verdad, chicos. Sé que es algo personal. Pero yo en general no soy tan, tan musulmán. Vale. No soy tan, tan, tan. No soy 100% musulmán. Porque ser 100% musulmán es complicado. En mi opinión. Sobre todo. Porque yo soy sincero conmigo mismo. ¿Sabes? Luego tienes esa gente que dice que es musulmana. Y claro. Dice que no come cerdo. Ah, pero luego cerveza. Cerveza bebe. Vamos. Bebe litros al día. Yo no sé cómo te puedes llamar musulmana así. ¿Me explico? O lo eres o no lo eres. Pero estar ahí de medias y simplemente aceptar lo que te gusta de la religión y luego las cosas que no te gusta de la religión no las aceptas. Pues no sé, tío. Pues no sé, tío. Me parece un poquito... Tampoco quiero juzgar, ¿no? Pero me parece un poco tonto, tío. No sé. Yo, por ejemplo, ha habido un montón de momentos en mi vida que he consumido bastante alcohol y tal. Y bueno. Bueno, no voy a ir por ahí por la calle diciendo que soy musulmán al 100%, ¿sabes? Porque conozco que si quieres ser musulmán al 100% no puedes hacer eso. Luego hay gente que no, que... Ah, no, no, no. Oye, cerdo no se come. Ah, pero... Ah, vamos a hacer cervezas hoy. Venga. No, tío. ¿Sabes? Entonces, chicos, cuando estaba en Marruecos, antes de cumplir los 18 años, pues era bastante... Era musulmán, de verdad, en plan. Era musulmán, rezaba 5 veces al día y tal. No se puede ni comer cero de ahí en Marruecos porque no hay. Yo creo que sí que se puede conseguir, pero en esos supermercados o zonas muy concretas, en ciudades grandes, sobre todo para europeos y tal. Y, bueno, obviamente alcohol tampoco bebía. Llegué a España y me corrompí. Nada, en España ya está pura y dura y tal. He consumido de todo, ¿sabes? Por suerte y por desgracia, ¿no? Porque al menos ahora tengo esa experiencia de saber cómo... Pero está tan sobrevalorado. Todas estas experiencias, joder. Me han hecho más mal que bien, te lo juro, tío. Te lo prometo por alma y corazón. Esto de consumir hasta vomitar y al día siguiente ser un discapacitado mental porque te duele la cabeza y estás con resaca y no puedes hacer nada. Qué triste, copón bendito. No sé, no sé qué pensáis. Mientras tanto, esa gente que no consume nada de eso y están sanos y salvos y hacen deporte por la mañana temprano y se despiertan temprano y son productivos. Obviamente se puede hacer todo en la vida, ¿no? Por supuesto. Por supuestoísimo. Pero no sé, en plan, una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántos de vosotros os habéis jurado a vosotros mismos no consumir alcohol otra vez? Porque habéis tenido una noche fatal, con una que casi entráis en coma etílico, no sé qué. Y adivina, al día siguiente, pum, sois los primeros en beber. Ah, mira, aquí están los... estos rastreadores, ¿vale? Los cazadores. A los que les hablé para hacer esta misión de aquí. El abominable Yesti. ¿Sabes? Para entregar la piel intacta. En fin, tío. Entonces, como os estaba contando, últimamente... Con últimamente me refiero a este último año o dos años. La verdad... Empiezo a notar que... Es personal, por supuesto que todo esto es personal. Y bueno, si habéis llegado hasta este minuto, saludos a todos y tal. He notado que el camino... A la vida, correcto, es... Es siendo religioso, ¿sabes? Me da igual qué religión seas, ¿sabes? Si eres católico, cristiano, musulmán, judío... Eso no importa. Es más... Qué hermoso estar ahora en el 2024. Donde todas las religiones puedan convivir bien. El otro día fui a comer en un chino... No, 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 perdón. En un japonés. Fui a comer en un japonés. Y tío... Yo era ahí... Estaba ahí. ¿Vale? Era ahí. Madre mía. No sé hablar. Se nota, ¿eh? Se nota el ramadán. Estaba ahí. Y pues yo... Bueno. Aún no me considero 100% musulmán porque me falta mucho. Es un camino enorme. Gigante. Pero al lado tenía gente de República Checa comiendo también. Y supongo que son cristianos o ateos. Y... Y al... Y... A mi izquierda... No, perdón. A mi derecha había franceses que eran católicos. Y... Tío, me parece hermoso todo eso. Tener a... O sea, vivir en este... En esta época donde todos pueden convivir. Por eso mismo me la suda de donde seas, ¿sabes? Y... Y qué religión tengas. Pero yo creo que la religión es importante en general. Yo creo que es muy importante, tío. Te da una sensación de confort. De que todo... Todo irá bien. No sé. A ver. Ah... Ah, nah. Venga, vamos a pegar simplemente así. Tac. Así le pego al sorio. Sorio. Y... Eso. Hago Ramadán porque... En mi opinión, chicos... Es porque... También me quiero desafiar a mí mismo, ¿sabes? Es un poco estúpido esta... Esta razón. Quizás. No sé. Pero me quiero desafiar. Quiero ver dónde están mis límites. Quiero... También apoyar a mi familia, ¿sabes? A mis padres que también lo están haciendo. No hay una razón en concreto. Hostia. Una en vida le falta. Mardita sea. Y ahora... ¿Cuántos PA me va a quitar? Cuatro PA me ha quitado el Subnor. A ver si lo mato o los recupero. No los recupero. Joder. Por una en vida... Qué pereza. En fin. Vamos a intentar pegarle a este. Creo que voy a morir, ¿no? A ver. Voy a robar vida. ¿A todos? Bueno, no. No a todos. Tac. Tac. Le pego así. El Camero de Astro se está convirtiendo en un buen Gigachad, ¿eh? Ahora se muere. Ah. Joder. No se ha muerto. No sé si puedo ser capaz de matar a este. ¿Con tres runas? ¿Cuánto pego? ¿700? No sé si podría haber usado Mantis Croc. Bueno, Manticolmío. No. Caballero de Astro. Y eso, chicos. Así apoyo a mi familia. Y, tío, es que... Qué mala sensación, tío. A veces... Que mis padres hacían Ramadán y yo en Granada, ¿sabes? Ellos están en Marruecos. Yo en Granada, comiendo... Porque me las sudaba todo. Porque era un malcriado de 20 y pico. Bueno, no. Malcriado no, porque le faltaría respeto a mis padres. Porque me han criado muy bien. Pero un tío que le falta respeto a todo, ¿sabes? Que se las suda todo. Que no tiene principios ni nada. Y cada vez más mi vida... Sentía que le... Que no tenía sentido. No sé si más de uno le pasa a eso. En fin, son cositas millas, tío. Ah, se ha puesto invisible. Vale. ¿Estará aquí? Ah, vale. Genial, está aquí. Vale. Lo deshechizo una. Así. Tac. Tac. Fenomenal. Ay, pues no pasará mucho, ¿eh? Si... Si le pegamos con todos los elementos. Si lo peor que puede pasar es que se ponga invisible, pero que siga melee con nosotros. Entonces, meh. Vale. A ver si lo matamos. Nice. Bien, 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 bien. Bueno, conseguimos otro huevo, pero... La piel intacta es que es demasiado complicada de conseguir, tío. Es casi imposible. En fin, entonces, chicos, he empezado a... A dejar de hacer el tonto, en mi opinión, ¿vale? Para mí es hacer el tonto. Todo esto de ir a las fiestas, de... No qué sé, tío. Fiestas, consumir... Droga, alcohol y tal. Tampoco es que consumía mucha droga, yo, ¿sabes? Pero muchísimo alcohol y tal. Qué triste, tío. Al menos ahora tengo la experiencia. Eso es lo importante. Vale. Voy a matar al Yomi primero. No sé qué pensáis de todo esto, chicos. Se tiene un montón de guía, por cierto. A ver, voy a usar esto. Madre mía lo que metemos. Sé que es un tema un poco... Personal. Y entendería que no quisierais... Compartir, obviamente. Obviamente, obviamente, lo entiendo. Vamos a darle caña a este. Tac. Nada mal. Vale. Joder, se ha puesto aquí. En serio. Vale. Sobrecarga. Es que sobrecarga y no hay que subestimarla, ¿eh? ¿Se hago así? Vale. No es lo que quería hacer. Tac. Ok. Vale. Bien, 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 bien. Se puso aquí. No. Se me murió. Madre mía. Lo que meten, coño. Vale. Catarata. Para quitarle huida, tío. Aunque yo creo que se va a escapar de mí, ¿no? Eh. Vamos a ver. Es que lo quiero matar ya. Nice. Ok. Lo típico, chicos. Coño, lo que mete. Vale. Tribute, chao. Buah, chaval. Es que empiezan a pegar demasiado. Uy, 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 uy. ¿Lo mato ya? Vale, joder. Podría haber pegado una sobrecarga. Pero bueno, ya está muerto. Ay, le he pegado de tierra. ¿Tenía tierra también? Ah, vale. Le falta el de aire. Nice. Así que nada, sí. Creo que lo mato. Sí, con ese crítico sí. A ver, buenas, bro. Salvo del gremio con esta persona. Pues todo lo principal. Si no te importa. El... Nick Sfrodix. Vale. Ah, no sé si hemos conseguido pila intacta. No, no hemos conseguido pila intacta. Uf, normal, tío. Es que es complicado la pila intacta. 1% de probabilidad. Buah. Estaba leyendo ahí en el foro que después de los ídolos y tal, del nerfeo de los ídolos, probablemente sean unos 500 combates si quieres conseguirlo. De media. A ver, no sé si ha salido. Si Frodito se fue. Brodix. Ah, pues no, aún no. Vale, acaba de abandonar el gremio. A ver, tac. Además, esto es algo muy raro, tío, pero... En muchas ocasiones he pensado y he dicho, joder. Podría comer ya, ¿no? Que es lo peor que puede pasar. Pero por alguna razón no puedo, tío. Es como que le fallaría a mí, a mis padres, a todo el mundo. No sé. No sé. No sé si lo puedo aceptar así. Ah, también. Vale, genial. Fenomenal. Tac. ¿Listo? ¿600? Por cierto, qué bien que ahora los gremios pueden tener bastante cupo, tío. Por fin Ankama nos ha nos ha escuchado. Aunque no es por ser un tóxico de mierda, pero 350 plazas máximo a nivel 200 me parece un poco, eh. Le decía, solo cambio de persona. No me dio tiempo a leer. No. Nada, tráque. No he dicho nada. A ver, aquí puedo usar drenaje, tormenta, sobrecarga. Ese sobrecarga. Y manticor mío también lo puedo usar. Son tres pegadas también ahora, ¿no? Es que los han cambiado todos. Nada mal. Hostia, no pega nada mal, tío. Listo, uno menos. Este sobrepagado de tierra. Le voy a pegar de agua también. Bien. Así. Qué pereza, eh. A ver, 4500. Así. Y sobrecarga. Toma. Irre. Toma. Toma. Zumbia. ¿Lo mato? Nice. Catarata. Yo qué sé. Por hacer algo, tío. Qué pereza, bro. Joder. Ah, lo jugué mal. Vale. Vamos a pegarle a este ahora. Así. Nada, no me va a dar, ¿no? No. A ver, me deshechizo. Por aquí. Mato a este. He usado catarata. Y voy a usar... Venga, va. Una sobrecarga. A ver si mi guardián lo puede matar. Bueno, guardián no, perdón. Tag. Sí, 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 lo mato. Easy. Bien, por fin, tío. Madre mía. Y por supuesto, ninguna piel intacta. Nada, tenemos los 15. Por fin podemos volver. ¿Sabes? A Lili Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Y entregarle los huevos, tío. Estoy hasta los huevos de esta misión. Ay, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué relajado, tío. Y nada, falta una horita para que podamos comer. Y probablemente me ponga ahí... Me prepara un arrosito. A ver, ¿qué dice aquí en el chat? Al pasar por delante de la tienda de comestibles del pueblo de Amagna, observas algunas novedades en los estantes. Decenas de huevos de chocolate, de distintos colores y tamaños. Al ver que el más grande cuesta 20 camas, te das media vuelta. Bre. No me jodas, tío. Y también en portugués. Vendo que el mayor gusta 20 camas, vos se da media vuelta. Ay, me encanta. Eh, Lili Wonka, ¿dónde está? Anunciar que vuelves de la búsqueda de los huevos de Pazcuac. Anda, se me hace ya la boca agua. O a yo también. Pero siento que lo voy a disfrutar muchísimo. Aquí tienes tu cupón. Y que sepas que, si te apetece repetir la búsqueda, me quedan muchos más cupones. Nada, agarramos el cupón. Nos ha dado también, pues, casi 19.000 camas. Y un cupón praliné, lo cual es una mierda. Obviamente. Si no me equivoco, podemos repetir... Ah, claro, sí. ¿Dónde está? Crocantes, ¿dónde vienen los...? No. Qué chocolatero y tal. Aquí podemos hacer esa misión otra vez. La que nos da 9.000 camas. Esa de derrotar 3 monstruos. Pero, o sea, nada, no lo vamos a hacer. ¿Sabes? Sería demasiado, demasiado paja. Aquí, de hecho, por cierto, vamos a... ¿Dónde está Frodyx? Frodyx, Frodyx. ¿Dónde estás? Tac, 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 tac. No lo veo. Ah, ¿estará desconectado? Vale, sí. Aquí vamos simplemente a ponerle gárgola y cinco por dentro. Listo. Listo, calisto. Sí, nos falta otra cosa por hacer. Probablemente el próximo episodio, chicos, vamos a intentar subir el oficio de manitas. No, perdón, manitas no. Fabricante. Ya lo tenemos al 156, ¿os acordáis? Mmm, va a estar algo complicadete. ¿Sabes lo que podemos hacer ahora? Vamos a intentar craftear un escudo de taberna. Y lo vamos a romper. ¿Qué da? Da crítico también. Y potencia. Bueno. Podemos romperlo en crítico ahora mismo. Ahora voy a pedir la calculadora. 6, 4, 9, 7. 4, 6, 4. Nada, simplemente por hacer algo, chicos. Nos vamos a craftear uno. Así, tal cual. No nos vamos a cascar la cabeza. Aquí, de hecho, vamos a comprar 40 sin más. Nah. Vamos a comprar 38. Porque nos ahorramos 6.000 camas. Más, 8.000. Aquí 34. Vale. Buah, tío, no puedo esperar a Unity. Porque es que no lo notáis. Pero cuando le doy a comprar, comprar y tal. Buah, chaval. ¿Cómo se buguea y laguea todo? Qué asco, tío. A ver, pozo y más de coliseo. Tenía unas cuantas. Tac. Vamos a ver. Forjar un escudo. Espera. Claro, ¿cuánto nos ha costado? Menos 6, 1, 5, 6, 0, 3, 5. Nos ha costado 341.000 camas. No es mucho, la verdad. Uf, solo subimos un nivel. Qué poco, eh. Dios. Hostia. Hostia. Poquísimo, tío. Yo me esperaba más, la verdad. El evento de sombra no cuenta como el temporis. Luego sacarán un temporis. No creo, eh. I don't think so. Bueno, 300.000 camas. Bueno, 340 y pico mil nos ha costado. Vamos a ver si lo rompemos. Aunque no sé en qué romperlo. Yo creo que lo dejaré así, en plan sin romper. En plan, sin ninguna prioridad. Uno, dos, tres. Ok, no perdemos casi nada. Así que fenomenal. Aún así me parece bastante. En plan, 300.000 camas, tío. Por un nivel, puf. Vale, aquí los vamos a vender por 10, 154, 8, 6, 4. Vale. 13, 8, 9, 1. 7, 8, 4. 3, 9, 9, 4. El precio es accurate, eh. Es exacto, es muy preciso. Fenomenal. Nada, chicos. Yo creo que en el próximo episodio voy a intentar pensar bastante bien en qué trofeitos poder craftear y tal. Y nada, la verdad, eso sería todo, ¿vale? Espero un montón que os haya gustado. Yo es que me duele, me empieza a doler un poco la cabeza, tengo hambre y tal. Nada, intento pasar bien el día, pero es que a veces, a veces entras en un estado letárgico, tío. Nada, chicos. Un besito, un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.